Amigos, nosotros vamos a hablar hoy de The Rose Y también vamos a hablar del K-Indie Que viene siendo como la ola a la que ellos pertenecen La premisa de este episodio es la siguiente No todos los surcoreanos tocan K-pop No toda la música cantada por asiáticos es K-pop ¿Ok? Ni pop, o sea, no Existen otros géneros musicales cantados por surcoreanos Que son curita para el corazón Que son ese tap-scene que tú necesitas en medio de la peste Es todos los grupos que hoy venimos a mencionar Sobre todo uno en especifico Dios mio, ¿cómo vamos a sobrevivir? Amigas, siempre auténticas Siempre auténticas Bueno, vamos equipo Uno, dos, tres Bienvenidos al capítulo Caditos 13 De su podcast de entretenimiento surcoreano de confianza Comadre, ¿qué es esto? Yo soy Fabi Yo soy Dani ¿Qué es esa voz? Mis niños, como pueden escuchar a través de las pantallas Nosotras estamos enfermas Somos tan tiernas que nos enfermamos juntas Amiga, ya estamos mimetizadas Ya, pero yo quiero hacer una Yo no entiendo en qué momento yo me volví tan débil En menos de un mes me he enfermado dos veces Y esta vez tú decidiste acompañarme agradecida por eso Bueno amiga, yo espero que Yo quiero que una de las cosas que se me pegue de ti Es tu color canela pasión Porque tu color se ve bellísimo en la cámara Y yo aquí parezco un apio Vencido tres días a la nevera Y yo traje un pañuelito Porque este va a ser el capítulo de los mocos Este es tu material de apoyo No, mi material de apoyo es el tap scene Que en este momento me voy a preparar Que están sin patrocínarnos un poco Que nos estamos informando mucho Bueno, mientras nadie se hace su tap scene Yo les quiero recordar que tienen que suscribirse Síganos en Instagram Facebook Twitter Facebook ¿Tú usas Facebook? Amiga, no Para la gente que usa Facebook Nosotros estamos ahí Si quieren vernos también estamos ahí Y bueno Agradecerles a los que forman parte de nuestra Magic Shop en Peña ¡Coño! Por ustedes es que estamos aquí Completamente agradecidas Los amamos mucho Los que no se han podido suscribir Bueno, las amamos Pues son puras mujeres Yo siempre inclusiva Pues yo siempre inclusiva Para que la gente no diga Este, les agradecemos mucho Por formar parte de eso Por apoyarnos A los que todavía no lo han hecho Si pueden, háganlo No se van a arrepentir Y bueno Si tú todavía no puedes Simplemente ayúdanos suscribiéndote Dándole like Comentando Siguiendonos en TikTok Siendo partícipe de los chismes Los comentarios en TikTok Me llenan de vida Quiero que sepa No, digo Los comentarios en TikTok Yo quiero decir un comentario Que a mí me llegó al alma Y es que El último video que subimos El último adelanto de Patreon Que hablamos de los artistas Champán Confetti Pusimos una foto de Jay Park Y una de las chicas dice El océano pacífico Se queda pendejo Para cómo están mis pantalones Cada vez que yo pienso en Jay Park Y me dijeron O sea Yo quiero decir Que yo subestimé a la gente Yo pensaba que yo era La única loca Que le tenía tanta pasión A Jay Park A Jay Park No Yo decía Capaz no le gusta tanta gente Pero yo dije No vale Yo no estoy sola en esto Equivocadísima quedaste Y me encantó Jay Park es Un sentimiento Él es un sentimiento Mis hijos Primer sorbo de Tapsing Salud Porque un día eres joven Y al otro hace salud Con Tapsing Claro que sí Miren El tema de hoy está muy bueno Nosotros a pesar de que estamos Súper enfermas Estamos emocionadas por este episodio Pero antes de eso Pues chismes Hay algún chisme Yo tengo uno Cuéntame Oye Jimmy estuvo escribiendo En su Pascualina Mira A mí me volvió mierda Cuando tú dijiste Eso en TikTok Jimmy va a sacar Para quien no sepa Pascualina es una agenda Es un diario Que sabes De querido diario Hoy Me besé con Pepito Sí Que era muy Era muy famoso Cuando éramos niñas Era como el típico diario de niñas Sí Jimmy sacó su teaser De su documental Maravilloso Y sacó un teaser De que está escribiendo En su Pascualina Querida Pascualina Y no me caí de ninguna silla A mí Y me encantó Me encantó Como la visual De todo De todo lo que De todo lo que tiene que ver Con ese documental Estoy demasiado conado Gracias También tengo otro chisme Que es que Junkok es reggaetonero Junkok es latino Siempre Junkok es latino Junkok es latino Con Kid Laroi Y otro muchacho Cuyo nombre no me sé El punto es que Sacaron una foto Conceptual Que parece En W con Yandel 10 mil copias Obligado 10 mil copias Obligado Claro que sí Sale Junkok Looney Tunes Noriega En serio Así da muchas vibras Como de De la chino Urbano Y el Perdón Y el otro grupo El otro grupo El otro chisme que tengo Es que Jenny De su canción You and Me Sacó una versión Jazz Amó Con locura y pasión Yo les voy a decir Mire yo amo tanto A esa mujer Y aparte Ella se inspiró En el enví De esa canción En una de mis series Favoritas Que es la Sailor Moon O sea yo dije Jenny ¿Quién eres tú? Mi alma gemela Marica Increíble Yo dije La amo con sus colitas Bella Sale Jenny Por el poder Del prisma lunar Y además de eso Sale tal Alejandro Con el cabello negro ¿Quién eres tú? Toxido man De Sailor Moon ¿Sabes? Como ahí Dios mío Hay que buscar A ese eddy Ay Dios mío Si alguien es diseñador Que lo haga Coño increíble No Increíble Sale con su pelito negro Otra vez Y su ropita Celine Amiga Hermoso Bellísimo Y la campaña De Jimin De Dior O sea Me siento atacadísima Me siento atacadísima Yo no sé Qué está pasando Últimamente Pero yo siento Que últimamente Hay demasiadas cosas Que están pasando En el mundo del K-pop Amiga Yo tengo algo que decirte Que seguimos Y yo siento que Marico Tú me dejan respirar Amiga Yo tengo algo que decirte Si tú escuchas Todos nuestros capítulos En todos los capítulos Decimos Yo no sé qué está pasando Bueno Porque yo no sé Qué está pasando Bueno Pero hay algo Ajá No, no Sí, sí O sea Que no tengo nada Que decir esto Ah bueno Que nos besamos Nos besamos No sé Hay un último chisme Pero aquí vamos Para abajo Pero luego vamos Para arriba Con el tema Y el último chisme Es que Yo tuve una epifanía Gracias a una de ustedes Que es que Este va a ser El último álbum De Seventeen Antes de que se vayan Al servicio militar Ay, vergación Sí, yo también vi eso Y yo dije Es completamente real Incluso tú y yo Tuvimos esta mini conversación Ajá Porque yo también Me topé con una información De que decía Idols que deberían entrar Al servicio militar Que sí, hasta ahorita A diciembre Y entre esos Estaban mis dos vallas De Seventeen John Han John Han Y Scoops Y yo dije Scoops Universo ¿Qué más me vas a quitar? ¿Qué más quieres de mí? Universo Coño, porque ya yo no sé A quién reclamarle Amiga, pero Lo bueno es Que gracias a la tecnología Miren, yo puedo vivir De inteligencia artificial De aquí a 2025 Las fotos de la inteligencia artificial Me van a matar O sea Yo creo que eso Merita un capítulo especial De las mejores Me han mandado unos edits Yo no sé si logre poner las fotos Porque no sé si las logre encontrar Pero hicieron unos edits De cómo sería Está Alejandro Con sus hijos Y yo decía ¿Pueden ser mis hijos? ¿Pueden ser mis hijos? También me uno de los hijos De Shug Y yo dije Yo merezco ser la madre De esa criatura Claro que sí Ese niño necesita comer arepas Y una yaquita en diciembre Claro que sí Por supuesto que sí Por supuesto Pero bueno Hablando de Seventeen Antes de Antes de que prendiéramos Las cámaras Tú tenías un anuncio Una epifanía Que tuviste con tu novio Ay sí Porque O sea A lo largo como que Descubrió No sé si descubrió Quién es su bella de Seventeen Pero lo reconoce A niveles Que yo creo que Ni yo misma lo reconozco Y yo le dije Este es tu bias Estábamos viendo El ¿Cómo se llama? El reality Este Se me olvidó el nombre De los millonarios De los juegos del diablo La vaina del diablo Que saben que ahí Está uno de nuestros Seventeen Que vamos a poner la foto aquí Porque yo no sé pronunciar Su nombre Estamos viendo la vaina Empieza a llegar El montón de gente No sé qué Y entra él Y yo obviamente Me emocioné Y Álvaro me dice Ay ese es el grupo De ese No me dijo Seventy Porque tampoco llegó hasta ahí Pero me dijo Ese es el del grupo De la canción Que tú siempre pones Que están sentaditos En unos bancos blancos La canción Que yo más Escucho de Seventy Y yo dije Lo reconoce Y él Y yo y yo amo Y él le dijiste Tú vayas Y él le decía Sí Amiga Qué gran trabajo Estás haciendo tú En ese hogar Qué gran trabajo Estás haciendo tú En ese hogar Yo cuando tenga La oportunidad De estar enamorada Otra vez No sé Cuándo será eso Yo voy a hacer ese trabajo Miren Estoy buscando novio Presente a mis años Que vivas O sea Ya yo necesito Usar mis redes sociales Momento Momento de promocionar A Daniela O sea Necesito un novio ¿Verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Uno que respire Obligatorio Que me quieras Es opcional En verdad Yo ya estoy en ese punto Pero mira Que vivan Santiago de Chile Que tengas responsabilidad afectiva Y ojalá que se parezca A Kim Taehyun Yo no soy tan exigente Tampoco Así que si ustedes Tienen un amigo Un hermano Un primo Mayor de 30 años Que oye Quiera triunfar en la vida Pásenle mi arroba Eso Ya Fin de los chismes Estoy desesperada muchacho Ya El tema de hoy ¿De qué vamos a hablar? Que nos convoca el día de hoy En medio de esta peste Que nos tiene atrapadas Nuestros sanadores Gente que es curita Para el corazón Y les voy a decir algo La premisa de este episodio Es la siguiente No todos los surcoreanos Tocan K-pop No toda la música Cantada por asiáticos Es K-pop Ok Ni pop O sea No Existen otros géneros musicales Cantados por surcoreanos Que son Curita para el corazón Que son ese tap scene Que tú necesitas En medio de la peste Es todos los grupos Que hoy venimos a mencionar Sobre todo uno en especifico Te doy el pase amiga Amiga Nosotros vamos a hablar hoy De The Rose Y también vamos a hablar Del K-Indie Que viene siendo como La ola A la que ellos pertenecen Y yo tengo la introducción Yo solo quiero decir Que yo soy de misión feliz De haber descubierto The Rose De la mano de Daniela Y me encanta Lo máximo Pero amiga Antes de entrar a Claro ustedes saben Yo hice una tesis De investigación Nuevamente Me encanta hacer las tesis Me encanta investigar Entonces yo Como que vamos a ir Un poco más atrás ¿No? Antes de hablar de The Rose Que es el grupo que nos convoca Vamos a hablar sobre Que es el K-Indie Pero antes de saber Que es el K-Indie Que significa Indie ¿No? Que es algo musical Que trasciende Países, fronteras Y el tiempo El Indie Es Cito textualmente Porque obviamente Estas palabras no van a ser mías Viene del término Independiente Es decir Siendo así Interpretado por generaciones Como una actitud Que adoptan los músicos Al independizarse De las grandes compañías Discográficas Para crear música A través de sus propios medios Ese es el Indie Entonces ¿Qué es el K-Indie? Bueno, la música independiente Surcoreana Básicamente Que son estos grupos Que no forman parte Ni de Big Hit Ni de Hype Ni de YG Ni del estúpido este YYP que lo detesto Porque en esta investigación Lo detesté más Ni de la SM No Ellos son sus propios grupos De hecho yo no sé si Jay Park Entraría en esto De la ola Indie Sí, o sea Y Jackson 1 Como conceptualmente Sí No sé si su música Como tal Pero conceptualmente Sí porque ellos Se desligaron De estas grandes empresas Ellos son independientes Exactamente Entonces bueno Nada, toda esta ¿De dónde viene el K-Indie? Además el K-Indie Es como básicamente nuevo Viene en los años 90 Y esto surgió En el barrio Hyundai Hyundai Que es donde Fabi Y yo nos vamos a quedar Cuando vayamos para allá Spoiler alert Y viene de ese barrio Porque en ese barrio Hay una universidad Cuyo nombre no sé Pero como que hay Unas carreras De las bellas artes No sé qué Entonces típico Que el movimiento Street Underground Bueno, los músicos De la calle Claro Sí, como típico El típico barrio Donde se centra eso Como literalmente independiente Que le gusta tener Como conocer cosas nuevas Explorar nuevos sonidos Claro, como que Yo siento que es la combinación Perfecta para que eso se diga Sí De ahí viene Y bueno Hay grupos icónicos En toda la movida K-Indie Voy a mencionar tres En este momento Que está Crying Nuts Están los Sisters Barbershop Y están los No Brain Ellos son como tres icónicos De los años 90 Que son así como que Los jodados Papás de los helados Claro Que su música ha trascendido muchísimo Y hay un grupo Que es muy sonado Que, a ver Institucionalmente Forman parte De una gran discografía Que es YG Que es la Creo que es YG Que ellos son los Epic High Que es donde está El famoso tablo Claro Ellos son un grupo de hip hop Pero todo el concepto De su música Los hace parte De un movimiento Como indie Porque es una música Muy distinta Es un hip hop Es un underground Es un Tú, tú Tú sabes ¿Ves? Sí, se desprenden Se desprenden mucho De lo típico Que uno siempre Escucha de allá Exactamente Entonces A ver qué otro dato Tengo por aquí Mire, yo tengo 800.000 datos Pero bueno Vamos a datos Que probablemente Mucha gente no sepa Que tienen que ver Con BTS Ya El principal promotor De la música K-Indie De Surcorea Es RM RM Sí Él ha colaborado Con artistas indie Sí Exactamente Y esos tres artistas Son Emon Aemon Con la canción Don't Que Aaron Canta con él Con Cole Que fue creo que Su última colaboración Con la canción Don't Ever Say Love Y con Soyeon Que es el famoso chip Que le tienen a Aaron Por la canción Smoke Sprite Sí Increíble canción Pero además de eso Tu marido Suga Alfonso Ay Suga Alfonso Amiga El reveal Es menos el reveal Del nombre latino Me salió natural Suga Alfonso Yo no sé Dónde salió Nos gusta Suga Alfonso Si no puedo ir descubriendo Está probado Está probado O Suga José Porque él es como un don No Alfonso me gusta más Porque José es como Una gente Sí Él merece más Ajá Él merece más Ok Bueno Suga Él ayudó a una chica K-Indie Llamada Heise Heise No sé cómo se pronuncia Y él produjo Una de las canciones Que la sacó a ella Como que la ayudó A impulsar su carrera Claro que la ayudó A impulsar su carrera Sí Claro que se llama We Don't Talk Together Buenísima La escuché Yo coño Es que Suga Es tremendo productor Ay mi hombre Que no hace bien Chica por favor Amiga tu hombre Hace todo bien Y bueno Hay miles y miles De grupos emergentes Que les puedo recomendar Aquí tengo unos nombres Del grupo On You On You Bueno Sinner Gareth White Está el grupo Este Hay un grupo Que hace una mezcla Entre las canciones De Nirvana Y For Fighters A ti que te gusta Ajá Sí Ellos se llaman Los Monday Feelings Son como nuevos Ah no O sea Cuando estaba leyendo Cuando estaba investigando Leí sobre ellos Sí 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 Y qué otra banda Tengo por aquí Tengo otra Pero esa va para Las recomendaciones Así que bueno En fin Fabiola y yo Llegamos a todo este Movimiento Fue por The Rose Te doy el pase amiga Porque ya yo hablé mucho The Rose O sea The Rose O sea Por lo menos Voy a hablar ya Muy muy De lo personal A mí me encanta The Rose Porque igual Yo los descubrí a ellos En un momento Demasiado especial Y además Ellos me recuerdan A unas vacaciones Muy bonitas Que yo tuve aquí en Chile Porque yo los escuché Demasiado En esas vacaciones Yo me fui a conocer El sur Las montañas Las ovejitas Todo bello Y yo lo único O sea Lo único que nosotros Escuchábamos En esas vacaciones Era The Rose Y yo escucho The Rose Y yo me transporto A mis montañas Con mis ovejitas La nieve Me encanta Maravilloso Pero bueno Ellos son un grupo De K-Indie Como ya dijo Dani Que ellos debutaron En el 2017 Con su single debut Sorry Que esa canción es Un palato Dios mío Es demasiado buena Demasiado buena Envejece La música de ellos Envejece demasiado bien Sí Ay coño Le pegué al micrófono Perdón Envejece demasiado bien Es muy buena esa canción Se la recomiendo Anticipadamente Antes de nuestra sección Muy muy buena Ellos son cuatro integrantes Tres de ellos Son surcoreanos Uno es estadounidense Plus de la Plus de esta niña La de Rose O de escucharnos O de lo que tú quieras Yo ya sé qué vas a decir Ellos ya hicieron En el servicio militar Entonces ellos ya están Lejos de cualquier oscuridad De cualquier tristeza De cualquier desesosiego Entonces ya por ahí Usted tiene que Buscar a esta gente Porque no la van a abandonar Check Punto positivo Punto positivo Punto positivo Voy con los nombres De mi gente Si no lo sé pronunciar Ya ustedes saben Ok Estamos listos Está el cantante principal Que también viene Y toca la guitarra Que se llama Wusong Wusong No sé cómo se pronuncia King Wusong Ajá Dios mío En el King Wusong Él nació en California California Tienen una canción Llamada California Yo rescato de Wusong El tatuaje de la espada Que tiene en el pecho No Él Él Cristo atado Él es demasiado buen frontman O sea Él hace Él hace un espectáculo increíble Y él siempre está así Con las manitos Y entonces Y él mueve las manos Y Ay no De verdad Como etéreo Verlo cantar Increíble Bueno también está Mi bias Lo más precioso Que tiene ese grupo Que canta Canta Toca el teclado TikToker Toca la guitarra Una gente TikToker amiga Es verdad Él está lleno Es un influencer Unas virtudes Mi querido Dojun Precioso Originario De la ciudad de Busan Ay sí Es que la gente de Busan Mira Se las trae Los de Busan Ojito Busan Los de Busan Esa gente se las trae Y ahí viene El Jungkook Y el Jimin Ah sí Por eso dije Lo de que la gente de Busan Se las trae Después tenemos En la batería A HaJoon Que HaJoon Talentosísimo Talentosísimo Y otra cosa Que rescato De todos Los niños de The Rose Es que ellos Todos cantan Sí Dios mío Pero y no es que cantan Piolita No Cantan Tienen voz O sea Tienen parte En las canciones Tienen estrofas Que cantan Entonces El baterista Mientras está haciendo Lo suyo Está ahí que O sea Y canta bellísimo Maravilloso Bueno El baterista Ya va Espérate El baterista Es originario De un pueblo Llamado Wanyu Y tiene 29 años Es que amiga Yo tengo De donde nació Cada uno Ah no Yo no te tengo En esa Porque Y ahora Si viene Lo mejor Del grupo O sea Deje al último Lo mejor Deje al último Porque amiga Porque él es el Magna Yo dije Con razón Mi Con razón Es actitud El nombre El nombre del pelú Denme unos segundos Jaeyong No chicas Se llama Lee Jaeyong Lee Jaeyong Bueno Porque él es Hyong Como Hyong Pero es que Se Hyong Se escriba raro Bueno El toca el bajo El toca el bajo El mejor Escúchenme lo que Yo les voy a decir El mejor bajista Del universo Jaeyong No me interesa No me interesa No me interesa El mejor bajista Del mundo Y ahorita está En su época Platinada Preciosa Mis vallas Andan platinados Bueno Vi ya se lo quitó Pero Una gente Que Mire Vale Yo Es que yo lo vi en vivo Y cuando yo lo vi en vivo Ya les vamos a contar Porque los vimos en vivo Es una cosa Que es como Un ángel en la tierra Y él tiene una canción Bueno The Rose tiene una canción Que canta él específicamente Que se llama Siso Siso Y ese parte Llorando Cantando esa canción Y tú dices Dios mío Te quiero abrazar Para siempre Y Mira ya Otro gatito Otro gatito Del cantante Y retomando Al grupo Epic High Que mencionaste antes Cuando Wuzong Antes de unirse A The Rose Él Era el que le abría La O sea Epic High Hizo como una gira Por Estados Unidos Y él fue el que Les abrió Él era el telonero De ellos Él era el telonero Ay mira Ay chica Y otro dato de Wuzong Y por eso es que Odiamos a JYP Es que él Antes de hacer Su banda de Rose Él audicionó Para JYP Y JYP Lo vio con cara de asco Y le dijo Usted no viene para el baile Porque usted no baila Usted no baila Y Wuzong Actualmente Él cuenta sus historias De que no Mira a mí Este tipo Me dijo que no Porque es que yo no sé bailar Y él dice No todos los músicos Tenemos que bailar Y no todas las canciones Que sean cantadas por sus coreanos Ameriten que uno tenga Claro Aquí está la percepción Está la percepción De que claro Tienes que cantar Bailar Y todo Y usted no joda Perfecto Y sincronizado Y no necesariamente Todos los músicos Son así No No, no, no Amiga Pero yo tengo una pregunta Para ti ¿Cómo descubriste tú a The Rose? ¿Por mí? ¿Por ti? Porque No Mira, ya va Es que es complicado Porque es incierto Yo la verdad No me acuerdo mucho Pero yo sé que Nosotras cuando empezamos En este mundo Del K-pop De Surcorea De todo Nosotras teníamos como Coño a la espinita De que cualquier Cualquier artista Surcoreano que viniera Lo queríamos ver ¿No? Y ellos vinieron En noviembre del año pasado Pero tú y yo Hablando aquí Bien coloquialmente Nos ahuevoneamos Y no compramos La entrada Y nos quedamos Sin verlo Por taradas Por taradas Pero como en realidad No habíamos escuchado Muy bien a la banda Sino que simplemente Queríamos ir Porque eran surcoreanos Y dijimos Coño Pa ver qué tal Como que dijimos Bueno no importa Pasaron los meses Y de repente Yo empecé A escuchar a The Rose Porque me empezaron A salir en TikTok Muchos videos Del concierto aquí Y yo Y nos arrepentimos Y me acuerdo que Hablamos y dijimos Ajá Qué bolas Que nosotras Nos fuimos a ese concierto Mira qué talentosa Es esta gente Qué huevonas Y ahí nos empezamos A escuchar Es verdad Y de pronto Un día Salió el anuncio De que venían Las Lollapalooza De Chile Ay sí El mejor anuncio Del mundo Porque fue como que Miren Aquí está Su segunda oportunidad Sí Ya tú tenías Ya tú tenías Entradas Yo no Y yo me enteré Y ese mismo día Yo moví Cielo y tierra Y yo ese mismo día Yo compré esa entrada La entrada más cara del mundo Compró Fabiola Para ver Solo para ver un grupo Para que un anuncio En un festival De tres días Para nada más Ver un grupo Mija Yo a ellos Los descubrí Ni siquiera Ah yo a ellos Los descubrí Sabes cómo Porque un día En la aleatoriedad De Spotify Me empezó a sonar La canción La canción Red De The Rose Que yo creo que es Como una de las canciones Que a ellos Los internacionalizó Porque Oye Es una canción Como muy pop Yo siento que la canción Es muy pop Es bien pop Para ser de ellos Sí es bien pop Claro Porque tú notas Tú notas de los artistas Cuando hacen música Que quieren que pegue En el extranjero Así como Es un tipo Dynamite Un tipo Butter Bueno la canción Red Es como la canción Dynamite De ellos Que es como No va mucho Con su estilo Es arrechísimamente buena Pero se ve Que la hicieron Para sonar En otros lados Claro Entonces Yo la escuché En Spotify Y yo dije Ahí Ok Y como la agregué En mi playlist Todo mi algoritmo Dijo Claro El algoritmo Dijo ya Tus nuevos se dejamos Y me empezaron A salir los TikToks Porque miren Si hay una banda Que es buenísima Haciendo TikTok De ellos Esa gente Síganlos en TikTok Para que se caigan Genuinamente de la risa De la risa Porque son demasiado cómicos De verdad Son demasiado cómicos Sus TikToks Son demasiado buenos De verdad Nada que decir Tú vayas Doyun es un rockstar De las redes sociales Ese hombre es comiquísimo Todo lo que Es que Se nota Que él es el que Los pone a ellos A hacer TikTok Y que sí Como que tú Tú grabas Y yo me pongo aquí No Es comiquísimo En verdad Que sí Yo los amo mucho Y me encanta Porque es un grupo Donde cada uno Hace notar Su personalidad ¿Sabes? Que eso lo hablábamos No se mimetizan Sí, no se mimetizan Entre ellos Es como que Tú de ellos No vas a decir De Rose A todos se parecen No O sea, ellos Cada uno marca Su personalidad Cada uno tiene Como su Su objetivo Su trabajo en la banda Y eso se hace notar Y me parece Bueno Mentira ¿Sabes cómo Yo lo descubrí a ellos? He mentido Omiten todo lo que Yo les acabo de decir Les mentí Yo a ellos Los descubrí Porque me salió En YouTube El cover Que ellos hacen De la canción I love you so bad So bad So bad All right Esa Y yo decía Coño ¿Quiénes son todos asiáticos? Ellos tienen covers muy buenos Ellos tienen unos covers Preciosísimos Y ese cover Me llegó al alma Y claro YouTube dijo Ya, te gustó Ahora yo te voy a poner Un red por ahí En un momento dado Bueno, amiga A mí me atropelló el camión Entonces Yo traigo acá Otros datos De qué significa De Rose Y por qué Ellos tienen ese nombre Ah, sí Es una belleza Mira, ellos se llaman así Porque la música de ellos Es tan hermosa Como una rosa Y además de eso Porque las rosas Tienen más de un solo color Sí Así que ellos son tan versátiles Como todos los colores De las rosas Exactamente Y Mira, una gente Poéticos Y el fandom de ellos O sea, nosotras Nos llamamos las Black Rose O sea, las rosas negras Porque en Sur Corea Está la creencia De que las rosas negras Simbolizan protección Protección, exactamente Eso quiere decir que Las Black Rose Protegen a The Rose Somos como la bella y la bestia Ellos son la rosas Y nosotros el cristal Ajá Bueno, ellos tienen una canción Que se llama Beauty and the Beast Y me parece increíble Esa canción Escuchen Aparte el video es buenísimo Top 3 Es mi top 3 de canción Y bueno, amiga Hablemos un poco De nuestra experiencia De Lollapalooza Coño, vale Qué gente Verga, sí Tan etérea Fue muy Gracias a Dios Agradecía con el de arriba Que cuando nosotros Llegamos a esa tarima Nos posicionamos justo Del lado donde estaba Mi Bayas Si quiere queriendo Y yo dije Coño Gracias bebé Dios mío Amiga, ese hombre Yo tengo lo que decir De Tu Bayas Pero él fácilmente Puede ser parte Del elenco de Crepúsculo Porque él brilla Es tan blanco Es demasiado blanco Es demasiado blanco Estábamos con el Álvaro Y Álvaro, ¿y qué? Ese tipo está maquillado Y yo dije O sea, ¿y qué? De que esté un poco maquillado Pero es así de blanco Y él es que Está impactado Y yo dije Es demasiado blanco Estaba preocupado Porque le pegaba el sol Y él es que No, son demasiado blancos Son demasiado Miren, qué presentación Qué puesta en escena Son comiquísimos Todos hablan con las Black Rose Todos hablan un inglés Fluido, demasiado perfecto Así que todos Se pueden comunicar Yo jamás olvidaré Ese momento En que Beautiful Sunset Beautiful Dew Que dijeron que nosotros Éramos tan bellos Como el atardecer Y yo dije En ese concierto Hicieron su intento De hablar en español Oye, papi Nosotros somos las rosas Yo dije Me veo Me veo aquí mismo Cosita rica Algo así dijo Mamacita Era muy chistoso Era muy chistoso Esa gente Ellos saben divertirse En sus conciertos Y se ve que ellos Se gozan En sus conciertos Es una vaina bellísima Y además Nosotras fuimos A Lollapalooza Y estábamos ahí Con tres moguls Tres moguls Estaba Álvaro El novio de Fabi Tu primo Alberto Y una amiga mía Llamada Roseli Y los tres dijeron Que fue la mejor presentación De ese día En Lollapalooza Pese a que ese día Se presentó Rosalía Ellos tenían Ellos tenían miedo De que nosotras Nos estuvieramos Dudaron Dudaron Al K-pop Literal O sea Mi primo me dijo Yo pensé que tú Me ibas a llevar A ver a una gente Bailando ¿Y qué? No Tu primo ya se hacía Y que Mi primo quedó Encantado Le dije Que me gusta Me gustó Esta banda Y tal Quedaron sorprendidos Y yo para ella Pero tú ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué creen ustedes Que de nosotras queremos? Es que de nuevo La gente cree Que solamente Porque ellos Tienen los ojos rasgados Todos suenan Y todos bailan Y todos hacen pop No, Mariko Ellos cantan rock Ellos cantan R&B Ellos cantan hip hop O sea Hay muchas cosas Y estamos genuinamente emocionadas Porque se puede decir Que tú y yo Fuimos parte de la historia Porque fue la primera vez De un grupo de K O sea, asiático Porque no es K-pop Es la primera vez Que meten un grupo asiático En el Lollapalooza Increíble Y la gente estaba Genuinamente emocionada Había demasiadas Black Rose Incluso tenemos Como una anécdota Rapidita aquí La niña que vendía Las cervezas ¡Ay, chica! Llegó una niña Que vendía cervezas Como que en el festival Ella tiene una mochila gigante Y tiene las cervezas Allá adentro Y de repente Ella llegó Y empezó a vendernos cervezas Pero nosotros Como que no, no queremos Y ella se quedó ahí Y nos dijo No, no, no Es que yo me metí A trabajar aquí Porque yo quería ver A The Rose Entonces yo me voy a quedar aquí Y si viene alguien Como a supervisarme Ustedes hacen que me están Comprando cerveza Y nosotros Claro que sí, mami Ponte Y ella se quedó ahí con nosotros Y ella se gozó Su concierto Maravilloso Lo máximo Lo máximo Lo máximo Bueno, amiga Yo tengo acá Una pregunta que hacerte Antes de ir con nuestra sección De recomendaciones Dime tú Top 3 de canciones de Rose Facilito La primera Para mí es facilito Porque es que No hay comparación Mi primera canción Favorita de ellos Es Sorry Me vuelve mierda sorry Mi segunda canción Favorita de ellos Es She's in the rain Me vuelve mierda sorry Y mi tercera canción Favorita de ellos Es Que es una de mis recomendaciones Es Definition of ugly is Verga Esas son mis tres canciones Favoritas Qué temazo Amiga Qué temazo Definition of ugly is Esa canción Esa canción Me parte el corazón Buenísima Ajá El tu top 3 Ya Mi top 3 cambió Intempestivamente Con el nuevo álbum Que salió Así que la primera Es Back to me Me jerga Marica un palazo La segunda Your beauty The beauty and the beast Dios Y la tercera Can we just say yes Open your heart Pero yo tengo una crítica No cantaron esa canción En el lapalooza de nosotros Pero en los otros Los lapalooza Sí la cantaron Y entonces No autorizo Se me devuelven Y me la cantan Que en esa canción Mi hombre se vuelve loco Ah no Pero aquí no voy a cantar Bueno Doyon siempre anda Como emocionado Hay amigas Hay gente que se vuelve loca Sí Ay no me encanta Ya Recomendaciones Bueno Mi recomendación musical Obviamente tiene que ver Con The Rose Y son Obviamente Mis dos canciones De mi top 3 Recomiendo dos Que es Definition of ugly is Y she's in the rain Vamos a dos canciones Me encanta Me encanta Y tengo otra recomendación Perdónenme Que es televisiva Una serie que se estrenó hoy Que se llama A good day to be a dog Que es mi amado Chao Nu Por supuesto que la vamos a ver Chao Nu No importa si tú lo vas a hacer bien o mal La vamos a ver Exactamente Amiga Es disponible en Viki Así que la pueden ver ahí Si yo estoy viendo Un amor predestinado Por Rogue One De más que puedo soportar Esta serie Perdón Perdón Me está costando Demasiado Ver esa serie Incluso todavía voy Por el capítulo 12 Porque no puedo Mira yo no voy a pedir perdón Esa serie Un amor predestinado Es una mierda No voy a pedir perdón Lo lamento La actriz O sea La actriz 20 puntos El personaje de la actriz Una mierda O sea De verdad Terrible Solo la estoy viendo Por Rogue One No la estoy viendo Por ninguna otra cosa Y estoy hasta desesperada Me quedan nada más Dos capítulos Hoy se estrenó el 15 Hoy es miércoles Hoy se estrenó el 15 Y mañana el 16 Y si eso no tiene El final que yo quiero Es que ya Así que chao Nu Mi amor Yo te voy a ver Chao Pero vamos a ver Siento Ver Yo voy a decirlo aquí Sin miedo Yo siento que esta serie O sea A Good Day to be a Dog Va a ser mala Porque la premisa Como coño Que es esto Ojalá Pero la vamos a ver igual Porque la actriz También me encanta Que es la misma actriz De Celebrity Celebrity Que se llama la actriz Sí, sí Celebrity Bella Entonces me gustan ellos dos Como pareja Dije vamos a ver Que tal Ojalá nos equivoquemos Chao Nu Chao Nu Ah Chao Nu Es del 97 Así que él todavía No va al servicio militar Ya el amiguito Pero está cerca Le respira Pále en el cuello Ajá Tus recomendaciones Me amable Yo tengo Yo tengo también Dos recomendaciones Mi primera recomendación musical Es de The Rose La canción Fuck this mother Life So fuck this mother La letra de la canción Es increíble Porque se trata Sobre el tema este De la vida moderna Y de cómo encajar Y ellos dicen Fuck 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 Yo no quiero encajar en nada No me importa No me interesa Y tengo otra recomendación Que es sobre un chiquillo Que hace música K-Indie Que descubrí hoy Que yo dije Tú eres mi nuevo ser amado Sí Él se llama Josic Josic No sé cómo te pronuncias Disculpe Tiene una canción Que se llama Baby I Need You Ay Baby I Need You Claro que sí Baby come back Tú sabes que te necesito Baby come back Marica Pero si ibas a cantarla en inglés Sí Estás cantando Baby 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 Bueno Ya todas estas canciones Están aquí abajo Nuestra playlist K-pop Multifandom Que a mucha gente Le ha gustado esa playlist Como que Esa playlist está potente Disfruten el viaje Como ellas Me llegan bastante comentarios Como que miren No soy multifandom Pero esta playlist está buena Y yo hermana Es que de eso se trata La música De disfrutar el viaje De disfrutarla No tienes que aprender Ni la hombre Ni cuando nació El que la está cantando Tú la disfrutas Bueno amiga Josic Yo te voy a hacer Una introducción Como corresponde Porque Fabi No sabe De quien yo le estoy hablando No No le hice la introducción Te va a encantar Sí A mí Increíble Increíble Así que bueno Condominio Ya Empiezo yo Mi condominio En el penthouse En honor a este capítulo Está Jaheung Platineado Mi bajista Precioso De The Road Bebé Ahí lo vio Eres un ángel En la tierra Tu puesta en escena Tu sonrisa Tu forma de hablar Tu timidez Te amo Amiga Yo estoy aquí Haciendo una confesión De amor No soy yo Dije No voy a salir Porque esto Se me supe Yo estoy aquí Desgarrada por él Número dos Félix En París Con su gorro Louis Vuitton Ya me da demasiada risa Que de repente Pasaste Félix 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 Mija Félix Su gorrito Louis Vuitton Que yo así como que Atacadísima Me siento atacadísima Tercero No menos importante Jimin En la revista Elle Mira para Jimin Es una falta de respeto Que todas las personas Que tienen una dualidad Tu seas el que tiene La dualidad Más fuerte En este mundo Del entretenimiento Porque él de repente Me sale en su diario Hacia ahí Pascual y Natema Y de repente Arrebatador Ajá Y de repente Una gente En la revista Sex Symbol Y yo dije Grocero Mucha violencia Mucha violencia Grocero En el cuarto piso No lo voy a dejar En el quinto Porque bueno Pero bueno Está Tay Cabello Negro Que me encanta Mira que gente Que este Desdén Hacia tu marido ¿Sabes cuál es El destén Que yo le tengo a Tay? ¿Qué pasó? Yo tengo aquí un anuncio ¿Qué te hizo? Yo No Es que no me ha hecho nada Todavía Sino que ya yo me estoy Desligando de él Porque sé que se viene El servicio militar Entonces yo elijo Empezar a desprenderme De su amor Ay no Imagínate Amiga salte Que se va a poner Personal de nuevo Yo elijo Tay Soltarte Y dejarte ir Ay mija Antes que tú me dejes Ya me curé Ya pasé un momento De dolor Claro Pero el tuyo Está en una oficina Mami Y el mío se va a rapar Y se va a poner el uniforme Ay bueno Pero ajá ¿Qué coño? Bueno Y en el En el capítulo 5 Epa Después de las recomendaciones Yo tengo algo que decir Tengo un chisme Atentas ahí Después del condominio Ajá En mi quinto piso No lo vas a ver venir DPR A Ian Mira Daniela Yo también lo tengo ¿Qué? Marica conectada Conectada amiga Juntas en la enfermedad Y en el amor Dinos todo lo que tienes que decirle Bueno Bueno Sabes que DPR Ian Es un Yo creo que él también entra en la onda K-Indie Sí No solamente en la onda K-Indie Yo no sé por qué no hablamos de él en el capítulo de Patreon De los artistas Champán Confetti También Sí Y además que él es Él es australiano Y él antes de ser idol Él era un bailarín Era un b-boy Como estos bailarines de breakdance Y yo y que Si ustedes no saben quién es Busquen DPR Ian Ya mismo Ustedes lo tienen que buscar Y vienen acá y nos ponen gracias Cuando ustedes nos pongan gracias Sabremos Aparte bailar No, no En verdad O sea apartando de que es bellísimo Porque en verdad es bellísimo No El muchacho talentoso Chica No Pero es muy bello Marica Ajá amiga Tu condominio Con su permiso Bueno en mi condominio Que me da risa Bueno en mi En mi primer Está chuga Porque salió el nuevo Sushita Va a ir a tener tu Yo estoy imprimiendo Yo estoy imprimiendo Todo lo que sale A chuga Verdad chicas Sushita Viene Se viene un nuevo Y ahí está mi muchacho Del teaser de Sushita Luego Está Mi vallas de De Rose Doy un Porque Ay chiquito Precioso Amado Amado Después Está Wuyong De 80s Con su nuevo Corte de pelo Que me dejó Pero calda Amiga Tú eres demasiado Fiel a tus vallas De panes Es que son muy Yo dije Yo tengo Los mejores vallas Y a mi no me importa Nada Es que como no voy a ser Fiel a esa gente Si esa gente me da Tajo de servicio Eres demasiado Fiel Demasiado Haz un estudio De tus condominios Y siempre está Sushita Woyung Y Doyong Ellos tres Siempre están Siempre Así soy Así soy Y la que Ok Está bien Bueno Después viene DPR Ian Porque coño Aparte miren Yo les voy a decir Una vaina Él sacó No sé si fue un video No sé qué coño Fue lo que sacó E hizo un live En Instagram En estos días En la noche Y yo entre mi enfermedad Y mi cosa No estoy durmiendo bien Y sonó mi celular Y que Ay Yo sabe que Él Yo les voy a meter En este live Marisa Estaba sin camisa Sin camisa El muchacho sin camisa Y que Como con una luz Oscura Y que Estamos en el mismo cuarto Tú y yo Y de repente Sonó Así Rubén Rubén Oh No lo vi mucho Porque Igual me sentí un poco mal Pero él me alegró la noche Ay Dios te bendiga Él es increíble Él es increíble Ajá Bueno y en mi último Condominio Está Jimmy En la revista Ok Sí Sí Arrebatador O sea No tenía No tenía otra opción Un grosero No No puedo no poner a Jimmy Falta de respeto Y hablando de faltas de respeto El chisme que yo les quería Decir Es que todavía tenemos tiempo Amiga Todavía tenemos tiempo Del capítulo Estamos en Esto es un anuncio Que yo voy a hacer acá Escúchame bien Fabiola Márquez Más que un anuncio Es un reclamo Es un llamado Más nunca Yo derramo una lágrima Por un hombre Que se vaya al servicio militar Más nunca Óiganme bien Maldita gente Maldita gente Uno aquí Es que Mira se me agarran los ojos Pero de la rabia Yo aquí No que se me fue el de God7 El actor Que se me fue el de Montaex Que hay que raspar el pelo Que van a sufrir Y como van a entrenar Y de repente Y de repente Y yo dije Super shy Super shy They're great at me Y yo dije No autorizo Está esa gente Fast forward Y yo dije ¿Será que el entrenamiento Que les hacen es Que se aprendan Las coreografías? ¿Por qué? No mami Entonces el muchachito Este de God7 El que es actor El de Yomi Ser Temblándome la mariposita Como Shonu Pero Y yo dije Y tú O sea Y todo lo que yo lloré por ti ¿Qué pasó? Con todo lo que yo lloré por ti Y tú gozando una bola Del servicio militar Y tú gozando una bola Y nosotras aquí No Y me hicieron Me hicieron también El challenge De smoke Y yo dije Más nunca Derramó lágrimas Segundo llamado Ese es el problema De los hombres Segundo llamado Segundo llamado J-Hope Jin ¿Dónde están ustedes Bailando en servicio militar? ¿Dónde? Mira Eso fue lo primero Que yo pensé Y yo dije Que arrachara Que esta gente Está feliz Mientras yo lloré por ellos No autorizo Si yo sufro Ustedes sufren Segundo dije ¿Por qué no está Jin Y J-Hope aquí? ¿Dónde están? ¿Qué es este negro? ¿Dónde? No autorizo Marica No autorizo ¿Dónde está Jin Bailando smoke? No puede ser ¿Tú te imaginas A Jin bailando smoke? Ay Marica No lo veo ahí ¿A Jin bailando? ¿Te puede sorprender? No, por supuesto Si Jin es una caja No, pero me da re chera Porque yo dije Verga Pero no Ajá No, a mí también Me da rabia Hago un llamado Señor servicio militar Señor capitán Señor general Señor capitán Señor Señor A quien sea Que haya que hablarle Señorita Laura Que pase el desgraciado O sea Yo necesito saber A quién tengo que mandar Yo una comunicación formal Yo voy a recolectar firmas Aquí Todas las comadres Y todos los compadres Recolectemos firmas Para esto Para que salgan J-Hope Y Jin bailando Porque me parece Una total falta de respeto Amiga Honestamente Es un atentado Hacia mi persona Es que el servicio militar Como tal per se Es una falta de respeto Hacia nosotros Porque Eso Uno Son demasiados sentimientos Porque uno Con una ansiedad Va a entrar al servicio militar Después se va Uno con una sufridera Y después sale esa gente Bailando Entonces uno le da como rabia Pero entonces después No bailan Y a uno le da más rabia todavía Ya no voy a hacer más llamados Y no voy a hacer más reclamos En verdad La gente que está en el servicio militar ¿Saben qué? Hagan lo que les dé las ganas Ya ustedes me perdieron Ya yo no voy a llorar más por ustedes Eso es todo lo que yo voy a decir Ay chica Pero yo aquí Justificando la masculinidad Ellos también Tenían derecho a divertirse Todos mienten Todos mienten Entonces uno lo que hace Es derramar lágrimas por ustedes Ustedes no merecen mis lágrimas Lágrimas de dolor Además Hay algo que quiero decir De servicio militar Servicio militar Yo sé pronunciar la R Y es que Me encanta Ver a los idols Gorditos ¿Sabes? Como en su peso ideal Claro Como papiado Claro Porque mana O sea En estos días Salió Jin diciendo Que se siente que está gordo Porque pasó los 50 kilos Y yo Y qué marico Tú mides casi 2 metros Yo peso más de 50 kilos Yo Y que viene a 50 kilos Me pesó una pierna a mí Ajá Entonces es como Me gusta verlos Porque Que estén Porque no están gorditos Porque claro No es gordo Sino que es que tienen Claro Están en forma O sea en verdad Están fuertes Porque claro Antes de entrar En el servicio militar No es que no estén en forma Pero es que realmente Esa Están como pegados Al O sea Fibroso Están fibroso Cero Sí Entonces es como Es un cambio Yo siento que es un cambio positivo En esos cuerpos Sí Se ven demasiado lindos Cachetoncitos ¿Sabes? Como Como normales Porque No voy a decir que es que antes No se ven normal Pero sí se ven que están como Manteniendo una línea Una figura Una dieta Una cosa Un asunto En cambio aquí están como Como relajados Y también salió el actor El actor este De 25-21 Yo lo recuerdo a él Como Nando Sam De la De Startup Sí De Startup Dios mío Perdón Él es Nando Sam Es Nando Sam Ay bueno Yo no sé Él No sé Pero sí Salió con un traje blanco Bellísimo Que me pareció un general Y yo y que Pero qué No Él Dios mío No Bellísimo Bellísimo Pero ni una lágrima Más por ti tampoco Yo llorando Como en esto Con ninguno Vamos a llorar Mami Y salió él como una escolta En una moto Al presidente Mami Y yo y que Ah no Bueno Pero imagínate Tu mamá me enamoré De un militar Te comento Para que sepas Coño De una escolta De una escolta Pero bueno Pero bueno Miren lo importante Que estamos aquí Triste Hubiese sido Que ya Miren no hay capítulo Porque tenemos gripe Exacto Pero aquí estamos Gracias por tomarse Un tap sin conmigo Y bueno Cuídense Los que vivimos en Chile Los cambios climáticos Los que viven en los cambios climáticos Mis hijos Si tú vives en el Caribe Tú eres una persona feliz Y tú no lo sabes Tú no conoces lo que es Y de repente despertarte un día A 25 grados Al día siguiente A 11 grados Y tú dices Coño Exactamente Bueno los queremos mucho Gracias por estar aquí Les mando un corazón gigante